El presidente del Barça, ¿no, Jan? ¿Se ha arreglado todo? Ha ido muy, muy bien. A poco, a poco, a poco. Mañana presentaremos ya para cumplir la liga el último trámite. Bueno, mañana hay el acto de investidura, ¿no? O de toma de posesión. Y, por supuesto, voy a ir con todos los requisitos cumplidos que falta el último trámite de presentarlo. ¿Ha llegado a pensar que no llegaría a tiempo o ha habido tranquilidad? Yo siempre, ya sabéis que soy optimista. Yo los que ve el vaso siempre medio lleno. Ha sido esta tarde. ¿Ha habido fiesta o qué? Nos hemos quedado esta tarde porque la ocasión lo requería. Vale, vale. Muy bien. Adiós.